El retiro anual de la Fundación IFSU es algo que llevamos celebrando en España desde el año 1976. Hubo un tiempo que hacíamos dos retiros anuales, pero ahora hacemos sobre todo un retiro anual, la semana que cae el 17 de mayo. Y es una semana dedicada a la meditación, al mindfulness y a profundizar en toda la filosofía práctica que hay detrás de la meditación y el mindfulness, donde asisten profesores de toda España, de otros países de Europa y de Estados Unidos, y donde, como decía Guru Rash, que fue el que fundó la Fundación IFSU, entretenemos, educamos y elevamos. Este año el retiro va a ser en Carranza, en Vizcaya, en el balneario Termas del Molinar, en la Casa Paioti. Es un sitio precioso, en un lugar de la naturaleza maravilloso. Hay un balneario con aguas termales a 37 grados, con toda una serie de servicios de balneario. Y es un sitio excelente para, durante una semana, abandonar el mundanal ruido y reponer tus energías y restablecer la paz de tu corazón. Bueno, en este retiro, pues cada día, más o menos, empieza por la mañana con una meditación. Después de esa meditación se desayuna. Después del desayuno hay otra meditación, con pranayama, mantra y gong. Y después de esta segunda meditación hay un satsang. Un satsang son distintas conferencias magistrales de distintos profesores de meditación. Por la tarde el programa es parecido. Empezamos después de comer, hay un tiempo para descansar, echarse una siesta. Y después de la siesta y haber hecho la digestión, hay otra meditación. Cada día las meditaciones van variando. Desde yoga nidra, paseos conscientes, paseos contemplativos, meditación con pranayama, mantra y gong. Y después de la meditación vuelve a haber un satsang. Después se cena y todos los días, después de cenar, está dedicada a las artes. Unas noches está dedicada a la música y tenemos conciertos. Otras noches está dedicada a la poesía y tenemos recitales de poesía. Otro día está dedicado a la pintura. Y así cada día, cada una de las noches del retiro hay una actividad de entretenimiento y de elevar el espíritu, porque las artes también elevan el espíritu. Para inscribiros en el retiro de la Fundación Ipsu es muy fácil. Solamente tenéis que clicar aquí y os llevará a la página web donde tenéis toda la información y el contacto para formalizar vuestra inscripción. Anímate, toma una decisión de último momento, que son a veces las mejores decisiones, y date un regalo a tu corazón. Te esperamos en el curso.